Música Muy buenas a todos, como dicen que le va, soy el A202 y en este video les acerco información sobre la contratación directa del ejército argentino para adquirir armamento antitanque Desde la Dirección General de Materiales mediante la compra directa de expediente EX-2022-843-7884 según proceso de adquisición de armas antitanques el ejército argentino busca adquirir más cañones antitanques Carl Gustav M4 En línea de los sistemas adquiridos años atrás a la firma sueca Saab el ejército argentino pretende hacerse de un nuevo lote de sistemas de cañones antitanques sin retroceso Carl Gustav M4 a la mencionada empresa La solicitud corresponde a 60 unidades de dicho sistema Un sistema de subcalibre y dos simuladores de destramiento del tipo láser BT-46 integrado por una réplica de lanzador, láser y soporte El M4 es un sistema de arma portátil lanzado del hombro para satisfacer una amplia gama de necesidades de combate moderno del tipo multipropósito dada la gran variedad de municiones que puede utilizar En tanto, el subcalibre solicitado sería el 553B para calibre 7-62 que permite la formación de operarios con el sistema original y una fracción del costo de disparo Con respecto al simulador BT-46, corresponde a una réplica con capacidad de ser utilizada en el terreno Respetando la ergonomía del sistema original, todos los parámetros y sistemas de control Simulación completa del disparo e impacto incluyendo sonidos, coordenadas, cantidad de munición Sistema de blanco compuesto por dos unidades de reflectoras compatibles Altavoces que permiten audio en el simulador Pantalla de datos que presentan los datos del blanco Y una computadora para analizar, controlar y posterior revisión de los resultados del ejercicio Y bueno gente, este es el video cortito de hoy Esperemos que esta solicitud tenga la autorización correspondiente Ya que es un sistema muy útil en el campo de batalla moderno Con sobrada demostración de su valía en varios frentes de batalla Por último quisiera agradecer a Enrique Hartz, Martín Ramos y Luis Puyol Por invitarme un café Enrique Hartz, Martín Ramos y Luis Puyol